Veamos este comparativo de enero a mayo. La gasolina super aumentó 191 colones, la regular o plus 183 colones y el diésel 236 colones. El aumento que entró en vigencia este jueves 5 de mayo es el cuarto de este año. Todos los sectores se ven afectados, uno de ellos el agrícola. Para productores y comerciantes, los gastos en combustible se triplicaron en estos cinco meses de 2022. El doble, si gastaba 5 mil el carro, ahora me gasta 11 mil y el resto casi 12 mil. Hemos tenido que invertir un montón más de dinero en transporte, en el transporte de los productos, porque las alzas básicamente son, cada semana se nota la diferencia. Nos ha afectado bastante porque tenemos que pagar más, generar más y las ventas están muy bajas. Vea, lo que son abonos para la agricultura, hace un año un saco abono valía 16 rojos y ya están 35 rojos. Y todo eso ha subido un 100%. Ya no se puede sacar los carros. Prácticamente le echa 10 mil colones y lo que sube es una cosa mínima. Ante esta situación, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó modificaciones a la metodología para calcular las tarifas de combustibles. Primero que se están utilizando costos reales de importación del producto y eso hace que el resaco tarifario se pueda diluir en el tiempo, o sea, sea más preciso. Y lo otro es que no solamente se están utilizando costos reales, sino que el costo que se está utilizando incluye todos los costos de la cadena de suministro. Por ejemplo, el precio internacional no solamente es el precio del producto en el puerto, sino que hay que incluir el costo del flete, o sea, lo que es traerlo a Costa Rica, el margen de comercialización, los seguros de traer ese producto a Costa Rica y los costos portuarios. Los cambios vienen a precisar mejor los precios internacionales, ya que se basará en el precio final pagado por recope.